las acusaciones de discriminación que no tienen nada que ver y que el que tiene dos dedos de frente se da cuenta que pasa por otro lado. Dicho esto me voy a hablar de comida porque tengo hambre. Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Oso, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Dos dosis tenés de...? Dos dosis de Sinopharm. Qué bien, ¿eh? Sí. Bueno, como es un componente... Detecta un poco mi edad. Claro. No, pero también porque justo te tocó Sinopharm que hay más componentes, ¿no? Sí, y que la ventaja es que el componente 1 y el 2 es el mismo. ¿Tuviste algún efecto secundario vos o no? Ninguno. 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 Me animaría a decir que en la segunda ocasión por ahí el brazo dolió un poquito más. Y nada más. Pero imperceptible. Imperceptible. Me gustó. Me gustó lo imperceptible. Te iba a preguntar si estabas comiendo más arroz, ¿viste? Porque es chino. Sí. ¿El arroz es de China? No. No. A ver. Se me vino eso a la cabeza. Hay orígenes de... Hay diferentes variedades de arroz de diferentes orígenes y la verdad es que origen puntual inicial, no lo sé. Pero sí te puedo decir que está nipónico e índico. Y son la diferencia de los granos. El grano corto y con más... El mocoví, ¿cuál es? El mocoví es un grano corto en general, un doble carolina, el que utilizábamos habitualmente y ahora sacó uno nuevo que es largo fino porque se está popularizando también la utilización de largo fino. Se está popularizando la utilización específica de un arroz para determinado plato. Bien, bien. Ahí está. Está bueno eso. Está bueno. Bueno, vamos a seguir comiendo porque hace frío. El frío no nos abandona. Obvio. Y estamos así como... Obvio. Me imagino para hoy una una sartén. ¿Está bien una sartén? Sí, está muy bien. Pero que le salga mucho humo. Sí. Y revolver y ponerle cosas. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un colchón de arvejas. Qué bueno. Que celebrando la temporada de arvejas frescas. Sí. Que están muy bien, dulces. ¿Más verdes son mejores? ¿Mejores están o no? Bueno. ¿Más intensos el verde? En general, que sean verdes siempre es atractivo. Es el color de arvejas. Atractivo. Que sean bien... No, pueden ser un amarillento más pálido. Claro. Por falta de sol, por diferentes... Por mucha agua. Hay diferentes razones por las cuales la planta puede generar un fruto distinto, digamos. En este caso es una... Es una legumbre, ¿sí? Legumbres son todas aquellas que están dentro de una chaucha, por así decirlo. De hecho, el maní es una legumbre. Es una legumbre. Claro. Qué buen dato que tiraste hoy, ¿eh? Mirá, aprovechamos el tema de las arvejas, pero no vamos a descartar aquel que tiene en conserva. Bien, la pueden utilizar, ¿no es cierto? Bien, bien. No lo vamos a... A excluir. Sí, a excluir, efectivamente. Si nosotros podemos, vamos al mercado, pero si te agarró llegando a tu casa y te quedó una conserva, se puede hacer. Igual vas a ver en la verdulería que ya hay muchos que toman el trabajo de pelar la arveja y tienen un cuarto, medio kilo de arvejas. Igual eso. Y en la preparación, muchas veces, depende de qué vayas a hacer, necesitan un gran horario previo o se cocina directamente, como en este caso. Estamos viendo las imágenes de cómo se cocina. Las arvejas son bien verdes. Sí, sí. Sí. A ver, la arveja tiene una particularidad de diferentes variedades. Sí. Estas son grandes, bien crocantes. Hay otras que se llaman gota, que es una que se llama un poco más temprana y es más dulce, o sea, es más la concentración de azúcar. Pero de todas maneras, en la que tengan, sí. Bien. Vamos a repasar, es un plato muy tradicional que mi vieja hacía mucho en casa. Yo también le contaba a los chicos, mi vieja lo ha hecho. Lo disfruté muchos años y de hecho el que hicimos hoy, que lo hicimos hace un ratito, debatiendo con mi hermano, dijimos que salió muy parecido al de mamá. Muy bien, muy bien. Eso es un homenaje. Totalmente, totalmente. Qué bueno que también que lo hayan conseguido. Sí. Y que me imagino que eso, ahí lo que contaste, el recuerdo tiene que ver con que el sabor te llevó a otro momento. Sí. Porque desde lo visual a lo mejor sí, pero después cuando lo... Sí, ahí está la clave. Ahí está el tema, cuando lo comes. Sí. Bien. Bueno, pocos ingredientes, un solo recipiente que va a servir también de fuente para servir. Esto lo hablamos siempre, es muy práctico pensar este tipo de recetas porque te abren la simplicidad de un almuerzo, de una cena, de una manera muy rápida. Te resuelve, ¿sí? Sí. Cebolla picada, gruesa, fina, como más nos salga, como mejor nos guste. Pero lo importante es rehoverla, que quede bien transparente. Bien. Manteca o aceite, esto es a elección del cocinero, ¿sí? Bien. Del que cocine. Sal, pimienta, una cucharadita de azúcar en esta cebolla, apenas una cucharadita de azúcar, teniendo en cuenta una vez que ya la cebolla se transparentó, se rehogó bien, quedó bien tierna, agregamos una cucharadita de azúcar. Bien. Ahí vamos a incorporar una lata de tomates, perita. Sí. Cortados gruesos en la tabla, vamos a escurrir, por un lado vamos a salvar el jugo para incorporarlo en la sartén, que nos dé salsa, y vamos a picar a cuchillo, ¿viste? Grueso, como para que se pueda romper en la cocción. Incorporamos, hacemos una salsa corta, ¿qué quiere decir esto? Que hierva, que se integre bien, rectificamos sal y pimienta, y por último agregamos un buen puñado de arvejas frescas. Qué bueno. El que no tiene frescas, como dijimos antes, puede ser una de conserva. Bien. Bien escurrida y bien enjuagada la de conserva. Es, a ver, es importante retirar el sabor de la lata, el sabor de la salmuera. Para eso, por eso la tengo que enjuagar bien. Bien, 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 está bueno eso. Y por último, vamos a dar un hervor para que todo esto tome temperatura, y vamos a hacer huequitos. A ver, en general se cuenta un huevo por persona. Bien. Hay quienes quieren dos, pero lo que hacemos es, en esta sartén, sí, que lo que no aclaramos al principio, preferentemente, una que pueda ir al horno, que tenga un mango de hierro que permita ir al horno. Bien, bien, sí, bien. Vamos a hacer huequitos, y en cada huequito vamos a volcar un huevo, sí, dependiendo de la cantidad de... Somos dos, hacemos dos huecos, digamos, eso es lo recomendable, bien. Sí, o cuatro. Sí, está bien, está bien. Agarro con hambre... Vamos a ir al horno con esto. Ok. Simultáneamente, en un sartén, vamos a dorar un poquito de panceta, ahumada al que le gusta, sin agregar materia grasa, que desprenda la misma panceta a su materia grasa, y aquel que tiene también, en este caso pusimos, porque siempre tenemos mucho vegetal, brócoli. Un poquito de brócoli grillado. Bien. Sí. Bien. En el horno lo que vamos a tratar de conseguir es que se cocine bien la clara del huevo y que la yema quede jugosa. Bien. Sí. Bien. Entonces tenemos que pensar alrededor de seis a ocho minutos para que esto suceda. Horno medio, 160 grados. Retiramos. Vamos a controlar visualmente esto. Sí. Si la clara ya tiene un blanco pálido, es que va estando, si está un poquito transparente todavía, es que todavía le falta un cachito. Damos un poquito más de cocción. Y por último vamos a agregar por encima la panceta, el brócoli y aquel que tenga hierbas frescas, tanto cibulet, perejil, tomillo, eneldo, lo que tengan en la huerta de balcón. Agregamos y servimos con un buen pan de campo. Como se ven en las imágenes, que está buenísimo. No sé qué podés agregar. O sea, un chorro de aceite de oliva. Y podría ser, ¿eh? Sí. Podría ser, pero... Y pan. Sí, obviamente. Pan para meterle ahí, porque estamos mirando las imágenes que estamos viendo en Twitch, en YouTube. Realmente te dan unas ganas de servirlo, lo primero. Porque ves la fuente y decís, me quiero servir de ahí, pero después ahí meterte ahí en la fuente. Sí, claro. Un poquito, ¿no? Sí, meter el pan. Lo último que queda, que es la clara desecha junto con el jugo de alguna yema que se rompió sumado a los jugos de los vegetales con un pan, es lo mejor del plato. Carlos, ¿sabés que no me queda claro si es una guarnición o es un plato? Bueno, puede ser también una guarnición. Es interesante la pregunta. A ver, podés hacer una costeleta y acompañar con un colchón de arvejas. Claro. Es genial. Pero también es un muy buen almuerzo nutritivo, rápido y una ingesta compuesta por muchos vegetales. Y este tipo de almuerzos que vos contás así, ¿vienen de épocas de la guerra? Digamos, ¿se hacían en las grandes fuentes de lo que haya y comer con cuchara? ¿Es de ahí? A ver, no me animo a decir la guerra. Puede ser antes. Pero sí tiene que ver con complementar... A ver, las legumbres siempre tienen un alto poder nutritivo. Sí. Sumado a un huevo, estás completando un almuerzo potente para poder seguir una jornada laboral o lo que decías vos en el caso de un soldado o de alguien que está complicado con la alimentación. La de hiciste comida para un regimiento. Sí, sí. Es esa fuente vista así para todo eso. Sí, tal cual. Bueno, excelente. Vamos a probar y después completamos la fase final y lo convertimos en un podcast para que quienes quieran hacerlo en casa sigan minuto a minuto las indicaciones. ¿Te parece? Un golazo, Sobel. Bueno, muchas gracias como siempre. Carlos Zavall ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.